Pero bueno, vamos a verlo. Se inaugura el Observatorio Astronómico. Sí, ay qué lindo. Está ahí en el Parque del Conocimiento. Días pasados hubo una recorrida para periodistas, a la que no pude lastimosamente asistir, pero fueron muchos colegas. Y esta vez se inaugura. Quiero saludar al astrónomo Luis Martorelli, que es el director técnico del montaje del observatorio. Un gusto. ¿Cómo le va? Buenas tardes. Buen día, perdón. Encantado, buen día. ¿Cómo le va a ustedes? ¿Cómo andan, chicos? Bueno, muy bien, muy bien. Bueno, ya está listo, ya podemos observar el cielo, el cosmos. Bueno, más o menos. En el observatorio ya prácticamente hace tres meses que estamos haciendo ajustes técnicos, imágenes, fotografías, observaciones directas, movimientos. Recordemos que el telescopio es una máquina muy, muy, muy buena, muy compleja, con muchas cosas para poder desarrollar, muchos accesorios para poder trabajar. Y bueno, no es un motor que lo prende, sale andando y listo, ¿no? Acá tiene mucho que ver la mano del hombre, la mano tecnológica, y sobre todo la implementación de ambas cosas. ¿De qué origen es? ¿Dónde se fabricó ese aparato? Mira, el instrumento vino de Estados Unidos, directamente. Nosotros acá, todo lo que hicimos fue tratar de ensamblarlo, ajustarlo, ponerlo, calibrarlo, como se dice, y generar los ensayos propios para definir que el telescopio tiene la capacidad que dice que tiene, ¿no es cierto? Para hacer las cosas que dice que tiene que hacer. Así que bueno, hubo una cantidad de momentos que nos llevaron a ir para un lado o para otro en función de técnicas de aplicación. Y bueno, el instrumento está prácticamente listo para empezar a ser usado en abril con observaciones primero directas y después fotográficas. Esa es la idea. Bartorelli, voy a hacer una pregunta que puede sonar, por supuesto, muy básica, y de hecho lo es. Claro, porque todos sabemos lo que es un telescopio, pero muy pocos hemos utilizado uno. Todos sabemos lo que es un telescopio, pero somos minoría, o somos mayoría los que nunca hemos, por ahí, observado el universo a través de un telescopio. La pregunta es, ¿para qué se va a utilizar? No, está muy bien lo que decís. No, no es básica. Tu pregunta es clave, sobre todo cuando hay una inversión como esta en un lugar como este, ¿no es cierto? En primer lugar, creo que la aplicación de este telescopio, generada un poco en idea de cuando se compra, por el gobierno y por la gente, por SAPEM, tiene que ver con algo que es muy importante, educación. Generar conocimiento, generar profundidad de conciencia para estudiar el universo. La astronomía atraviesa transversalmente muchas ciencias y esto permite hablar, pensar, discernir sobre un montón de cuestiones, desde la filosofía hasta la búsqueda de vida extraterrestre. Y esa es la idea del observatorio, de que cuando vos estés observando Júpiter, cuando observes una nebulosa, cuando estés observando la formación de estrellas en una galaxia, por así decir, empieces a despertar la conciencia de lo que es el planeta Tierra. Para eso está hecho esto. Para trabajar científicamente también, porque tiene accesorios muy grandes, muy importantes. A veces hay problemas con el cielo, viste, que el cielo de misiones es un cielo que tiene sus complicaciones. Pero ya ha demostrado en este año de estudios que estuvimos haciendo que tiene una aplicación muy grande el instrumento. Ustedes, yo he visto la nota en Canal 12, sostenían eso justamente de que tenían ciertas dudas, ciertas reservas, porque el cielo para mirar las estrellas ideales, el de Catamarca, allá del NOA, donde hay muy baja humedad. Y que acá con la humedad tenían temores, pero eso se vio superado, ¿verdad? Sí, 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 por supuesto. A ver, los temores los seguimos teniendo desde el punto de vista de qué queremos hacer. Como un instrumento tiene accesorios muy importantes para poder poner el ojo y mirar, para poder hacer fotografía con cámaras del tipo digital estándares, para hacer fotografía y superponer filtros que corten problemas de la atmósfera, problemas de iluminación externos. Entonces el instrumento tiene un cronograma de actividades. El problema también es la cantidad de días nublados o no que hay. Pero cuidado, el instrumento no es el único accesorio importante del Centro de Ciencias de la Tierra y del Espacio. Ahí viene toda la parte de computación, la parte digital, la parte de imágenes, la parte de registrar estas imágenes y que los alumnos, la sociedad, la gente tenga el acceso a esas imágenes. Es decir, no es, uy, está nublado y perdí la posibilidad de mirar algo con el telescopio. No, 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 al contrario. El centro va a estar abierto para transmitir conocimientos constantemente. Y eso es lo bueno. Eso es lo bueno. Eso es lo bueno. Y con esto creo que ya se completa prácticamente lo que era la idea original inicial del Parque del Conocimiento. El telescopio está pensado, digamos, desde hace, bueno, varios años. Y finalmente hoy es el gran día, ¿no? Sí, exacto. Muy bien. Martorelli, estará con mucho trabajo. Lo liberamos. Gracias por estos minutos. Que siga bien. No, muchas gracias a ustedes por discutir todo esto. Un abrazo. Hasta luego.